Hace miradas a Jupiter de adoración. Neptuno Vale, primero Es el pinchi pinchi este Sí, y faltan dos por medio ¿Cuál es el símbolo de arriba de Neptuno? Es que no lo conozco ¿Arriba de Neptuno? Sí Ah, ese es Júpiter Este es Júpiter Saturno, cada mirada Adora a Júpiter Adora a Júpiter No, no tiene nada que ver Saturno en esta ecuación Pero Me he tirado un triplete Como Saturno adora a Júpiter, pues ¿Ese cual era que decías? Júpiter, ¿no? O igual es ese ¿Qué? Me he tirado un triplete Con lo de las frases A ver, primero es Neptuno El último es Mercurio Sí Hasta ahí lo sabemos Sí Vale Luego, eh... Espérate ¿Es una combinación de cuatro? Un Dos Tres Cuatro Sí Primero El pincho Sí, ¿cuál es Marte? Espera, ¿cuál es Marte? Me da curiosidad Venus Vale Yo creo que Las mundas frescas Quiere decir que El origen de la adoración Es que Venus adora a Marte Porque Venus Lo del Venus Marte O sea ¿Me puedo tirar un triplete? Sí Yo creo que es Neptuno Marte Júpiter Mercurio ¿Neptuno? Neptuno Marte Júpiter Mercurio Júpiter No, Júpiter No es el del medio No, o sea Júpiter Sí ¿Por eso? ¿Y por qué Clicas te anda al lado? Porque Porque este Marte Pero He dicho Ese es Marte Espérate Ah, pues sí Y por último Es Mercurio Me deja Eh, me deja Seguir Sí Sí ¿Me deja Seguir? Creo que ya sé Cómo está funcionando Esto ¿Cómo? Detrás de esto Creo que Está el típico Cerrojo Sí Y estamos Haciendo que gire Derecha, izquierda Arriba y abajo Lobo Pero Marte ¿No sería El circulito Con palito Hacia arriba? ¿Cómo? Sí O sea Mira la foto En plan Venus Marte es este Ah, sí Ah, sí Es verdad Que es tierra Eh Ay, Dios Qué lío Vale, escúchame Llevamos este ya Vamos por Mercurio De la combinación Principal Pero Yo creo que No sé No sé ¿Lo vamos así? Sí No 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 hace nada Ah A ver Dijeron que era un 4 Hemos Hemos vuelto al principio Vale O sea El Júpiter El primero Lo tenemos claro Este está claro Eh Luego era este ¿Me dijiste? No No, no, no No estoy de acuerdo Con lo de Eh Escúchame Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a hacerlo de nuevo Me dijiste Vale Marte y este, ¿no? Marte Este y este Y ahora si te das cuenta Mira Nos comemos una mierda Es lo que yo te he dicho Porque son solo 4 ¿Cómo? Espérate, espérate, espérate Espérate Porque me ha dejado Bueno, da igual El primero está claro Que es este Yo creo que la segunda Yo creo que la de Después de Don Mercurio Quiere decir O sea El origen de la adoración Venus y Marte Venus y Marte ¿Qué hay entre Venus y Marte? Entre Venus Y Marte La Tierra Hasta la Tierra Me voy a tirar otro triplete En vez de Marte Pon la Tierra Vale O sea Primero este Luego este Este Luego el del medio El de Luego Júpiter Y el último Mercurio ¿Cuál? ¿Dónde está? El de arriba El de la chica con cuernos Eres una genio Eres una puta genio Eres una puta genio Para capturas no Pero para esto Yo te quiero Lo sé Lo sé Se va a apagar la luz Es verdad Tiene mucha pinta Me he sentido muy pro Esto es mucho Mucho Ay Dios Bueno Ajedrez Te toca Es tu Es tu mierda Esa es tu mierda El último juego La séptima puerta Joder Nos hemos tardado Vamos Ay Dios Que mal rollo ¿Me va a atacar todo esto? Si Ah bueno Vale Yo Yo he pasado lo anterior Eh A ver Historia del ajedrez Se cree Que el ajedrez Fue inventado Hace 1500 años En la India El juego Ha cambiado Solo ligeramente Desde entonces Con la llegada De la reina En el siglo 15 Y algunos ajustes Menores De movimiento En el 1800 Los movimientos Del ajedrez El rey Puede moverse Exactamente Un cuadrado Horizontal Vertical O diagonalmente Como mucho Una vez En cada juego Cada rey Puede hacer Un movimiento especial Conocido como Enroque La reina Puede mover Cualquier número De casillas vacantes En diagonal Horizontal O vertical La torre Puede moverse Cualquier número De casillas vacantes Vertical O horizontalmente También se mueve Durante el enroque El alfil Puede mover Cualquier número De casillas vacantes En cualquier dirección Diagonal El caballo Puede moverse Una casilla A lo largo De cualquier fila Y luego En ángulo Tienes los movimientos En el disco Gracias El movimiento Del caballo También puede ser Visto como una L O un 7 Dispuesto En cualquier Ángulo Horizontal O vertical Los peones Puede moverse Hacia adelante Una casilla Si esa casilla Está desocupada Si esa casilla Está desocupada Si aún no se ha movido El peón Tiene la opción De mover Dos casillas Hacia adelante Siempre que ambas Casillas Frente al peón Estén desocupadas Un peón Un peón No puede moverse Hacia atrás Los peones Son las únicas Piezas Que capturan De forma Diferente A como se mueven Puede capturar Una pieza enemiga En cualquiera De las dos casillas Adyacentes A la casilla Que tiene delante Es decir Las dos casillas En diagonal Que tienen delante Pero no pueden mover A esas casillas Si están desocupadas El peón También Está involucrado En los dos Movimientos especiales De paso Y de promoción Vale Me va a tocar Jugar Realmente Ahí O me he muerto Vale Creo que lo he pillado Vale Lo he pillado Es saber Cómo funciona El ajedrez Básicamente Daré por hecho Que si me muevo aquí También la diño ¿Verdad? Porque me puede matar La que tengo delante Vale Pues vamos a pensar Claro Pero ¿Qué es ¿Qué es delante Ahora mismo? Porque Esta pieza Se mueve Depende de que sea Para adelante Solamente Mira la dirección De los caballos Yo creo que el caballo Te puede ayudar mucho Igual Vale El caballo Está mirando para acá Claro Pero tú me puedes matar Hijo de puta Claro Y eso En efecto Este Esa pieza Se puede mover Para adelante Y para atrás Ese peón Porque si este Es el O no Es que Es que claro No sé cuál es Su principio El L Sí O sea Este caballo Me raya Porque O sea Aquí me mata el caballo ¿Ves? Me puedo ir Por cualquier esquina ¿Tú me matas? No El sonido me da susto Vale Ehm ¿Cómo? Espérate Me estoy quedando a shortboard Ya somos dos Ya somos dos No me jodas No 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 me jodas Porque No 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 Eh Que coño Se ha bugueado Se ha bugueado Es posible que se haya bugueado No Hemos roto el juego Hostia que mal Que mal rollo de ruido Ay no Ay que está pasando Que está pasando Dale Ciérralo y ranuda el juego igual A ver A ver a ver a ver Uff que mal rollo Si si Eh pero soy una genie Hostia que mal rollo No voy soy una genio Se te ha quitado el compartir ¿Verdad? Si Renudar No Pero ya no suena What Se ha reiniciado por alguna razón O si Se ha bugueado O sea No Tío Hostia que putada Tío Pero no sé por qué O sea Es que Ha Ha sonado como extraño ¿No? Si Ha sonado como Como si realmente hubiésemos hecho algo Si 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 Antes no ponía ningún título Que yo recuerde Eh si 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 lo ponía Si lo ponía Pues creo que hemos roto el juego logo Como no Como Como no Rompiendo El video Yogo Ay pero que Pero que putada Encima Encima En la última puerta No me lo puedo creer Lobo Lobo del puta La maravillosa Adivinación Que hice No me lo creo Lo hemos No Lo hemos roto Lo hemos roto Yo me doy con un canto en los cientes Que hemos llegado a la séptima De que hemos llegado Al final Si Estoy muy triste lobo O sea yo me doy con un puto canto en los cientes Yo me quería pasar del puto juego Yo también Me estaba gustando mucho A mi también Lobo me creí inteligente traduciendo cosas Egipcias Hostia pero se ha bugado que flipas Además porque Está la calavera puesta En vez de estar ahí Si Ay Hostia pero Pero que Que puto susto Que puto susto Con El de la puerta no me lo traes Tu horrible Yo cuando he visto el de la 3 Digo Joder Cómo va a ser el resto Si 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 Pero no no Solamente era el 3 Solamente era el 3 Menos mal Porque si Si no yo Me muero Me dan 4 infartos Ay que putada No no Me hace gracia Porque El PR es como No más del directo El PR entrando en el directo Y viendo que hemos roto el juego Lobo le hizo de nuevo No pero Fuera coñas Fuera coñas me gusta mucho A mi también Me he sentido inteligente Por un momento Y es Jodidamente barato Si Y jodidamente A una tarde con colegas Te entretienes mucho Si La verdad es que si La verdad es que si De hecho Ahora mismo hace 20 minutos En vez de gastarte Dinero general Comprate este juego Te lo pasarás El triple mejor No ahora en serio El juego está tirado de precio O sea Si El juego está tiradísimo De precio Merece la pena Bastante Putada Porque no hemos quedado aquí No hemos quedado atrapados Pero tampoco Tampoco es mucho drama Sabes O sea Esto Esto al final Pues Sobre todo Ahora que ha salido en consola Esto es más común en PC Por desgracia Porque en PC Al Tener que tener Un montón de De cosas en cuenta Es muy propenso A que dé fallos Pugs Y cosas así Al final Tú ten en cuenta Que en una Playstation O en una Xbox Solo Solo tienes que tener Eh No pero Podemos hacerlo Dijo Estel Que quiere ver el ¿Quiere ver en el Youtube? Sí O sea Me apetece ver Me apetece ver El final Voy Vamos a verlo Aunque sea en Youtube Es una putada Tío ¿Se ha enviado categoría? No ¿Eh? No Ah Vale Bueno es verdad Que en general Se ve el dos O nos hacemos speedrun Con dos cojones Una polla No Lo siento mucho Pero yo volver a Volver a Lo de la puerta 3 No A ver Que yo me acuerdo Del código De lo de los cuadros Que es 6 2 8 9 Pero no Gracias ¿Vale? Que hijos de puta Que hijos de puta Es que Lo he puesto Prácticamente Al final Y entonces Ya lo he visto Había que saltar Ahora Ahora Te pongo Capatí Vale Ya puedo cerrar el juego Porque Prisamente no vamos a poder terminar Vale, ¿lo ves? No, pero lo veo en el directo Vale, pues míralo Pues entonces espérate Vale ¿Se ve? Se ve, se ve Esto estaba claro Pues a mí me flipaba a ti A mí también ¿Qué crees que te diga? Me parece muy bonito Vale ¿Ve? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaba tan cerca. Gracias. ¿Qué sabremos? ¿Pero de percepcionismo? ¿Pero de percepcionismo? ¿Pero de percepcionismo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero de percepcionismo? ¿Pero de percepcionismo? Ahora, ¿sabéis lo que voy a mirar? ¿Sabéis si era un bug? No, sí, era un bug Era un bug Era un bug Era un bug Qué putada ¿Por qué? ¿Por qué la has diñado? Sí, vale Qué putada Sí, sí